De Pies a Cabeza empezó el año pasado con la idea de desarrollar habilidades en los chicos mientras que se divertían. Fue un programa piloto en La Cava, otro en el barrio Matinomar y ahora este es nuestro De Pies a Cabeza de verano que se trata justamente de esto, de rap, de hip hop, de aprender a bailar, de aprender a tocar instrumentos, de aprender a estar con otros, de aprender a esperar el turno y sobre todo de entender que el aprendizaje se da a parte a despertar vocaciones a entender que maneras nuevas de resolver las cosas, también una cuestión de género muy interesante, es importante que los varones bailen, que las chicas toquen la batería. La idea es que los chicos tengan nuevas herramientas de todos los estilos como guitarra, batería, bajo, eléctrico, que tengan la posibilidad de tener los instrumentos de verdad que son cosas a las cuales no accedes tan fácilmente, tener un profe de rap también. Había un rimas en un pizarrón y con esas rimas teníamos que hacer una oración y hacerlo como un rap. La verdad que me parece muy interesante que los chicos tengan la oportunidad de conocer distintas artes, distintas disciplinas artísticas, así que bueno, viniendo a permitirle a los chicos que puedan estar estimulados con distintos instrumentos, música, danza. Están muy entusiasmados, o sea, arrancamos con muchas ganas, muchos chicos vinieron con curiosidad, ya escuchan rap, trap o hip hop desde antes, algunos no, pero tienen ganas de aprender y bueno, ahí empezamos de los conceptos básicos para aprender un poco el lenguaje, de la cultura hip hop, un montón de palabras que hay que entender o saber qué significan y después ya empezamos con juegos de rimas, de palabras, de improvisación, la escritura, ahí bien, va muy bien. Está buenísima la oportunidad, está buenísimo el espacio, el lugar. Estamos hasta finales de enero acá, los martes y miércoles, en el Centro Municipal de Exposiciones y después, bueno, tenemos todo febrero en Casa Galilea, hasta el 20 de febrero. Estamos también los martes y miércoles, oportunidad para que chicos de, digamos, de otra zona dentro del municipio puedan acceder a esta experiencia que la verdad que es muy divertida.